Mi mente se derrite con tanta propaganda política Mi mente se derrite con tanta propaganda política Obvienes lo que quieres, te vales de poderes Político, criticó, maniántico, criticó Cuantas muertes cuesta, comeremos esta prenda Se viene ya el tiempo de ponerte en la cesta de basura Como nunca te habías imaginado Estar del otro lado rebasado, aplastado Con las masas de conciencia que se encuentran lado a lado Todas juntas, lado a lado, nuestro lado Sí, sí, sí Política Destruction Política Destruction Mi mente se derrite con tanta propaganda política Mi mente se derrite con tanta propaganda política ¿Cuánto cuesta pagar la paz de la familia? ¿Cuánto cuesta pagar la paz de la familia? ¿Cuánto cuesta pagar la paz de la familia? La lista propaganda política Pa' propagada política Política Político, artistico, maniántico, fatidico Político, artistico, maniántico, fatidico Dedicado para esa mierda que...